Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos teniendo algunos problemas de más, pero bueno, recuperamos. Estamos en entrevista con Jonathan Pérez, director fundador de la revista Emet, uno de los medios, como bien nos explicaba y como presentábamos hace rato, un medio de referencia, no nada más para quienes quieren informarse, sino para otros medios, cosa que se ha logrado, como nos platicaba don Jonathan en el primer corte, que se nos cortó un poquito accidentadamente, ha logrado dar puntos de vista muy concisos, muy específicos, dar notas en pocas palabras, pero bien explicadas, y no solamente eso, sino contextualizarlas y darle una razón de ser a cada cosa. Cuando se nos cortó, le preguntábamos a don Jonathan específicamente sobre, desde que se fundó en 2008, le daba un enfoque especialmente orientado a los preparatorianos, y nos comentaba Jonathan precisamente sobre el gran problema de la juventud mexicana, sobre todo de los bachilleres, en su no voluntad para leer. Don Jonathan, ahora sí te escuchamos. Sí, sí, santo de Goku. Mira, sí, te decía que de esas, yo siento que es una gran desgracia que este país no, que en este país no se lee en general, y que los jóvenes, pues no tengan ese, ese, esa costumbre, esa buena costumbre de la lectura, y creo que impulsados también por eso vamos a ese público, y empezamos a promocionar nuestro proyecto, en este entonces 2008 todavía proyecto, íbamos a las, a las preparatorias, este, a algunas universidades en donde nos lo, nos lo permitían, íbamos recabando información de los jóvenes, correos electrónicos, inquietudes, y de ahí, bueno, después de que se hace todo esto, nace que, bueno, que todo ese capital de personas que teníamos, y que habíamos ido a a ellos a través de conferencias, y a través de encuentros universitarios y de preparatoria, pues cómo hacer que ellos tuvieran de alguna forma canalizar o capitalizar toda esa, pues todo ese esfuerzo de campo, de trabajo de campo, y decidimos que lo mejor era hacerlo en un medio, en el que ellos pudieran visitar el medio, ellos pudieran informarse a través de este medio, y ellos pudieran tener una opción distinta a todo lo, lo demás, a todo lo tradicional que ya, que ya aquí he platicado. Entonces, la idea también de nosotros es impulsar el gusto de la, de los jóvenes por la lectura, y estamos en ese trabajo también de poderles dar varias opciones de lectura, no solamente la política, sino buenos artículos de sociedad, buenos artículos de ciencia, de tecnología, hemos, te soy muy sincero, no todo está, no todo está logrado en EMET, ciertos temas como sociedad, tecnología, incluso algo de cultura, no está muy afianzado, no está muy concreto, la cuestión política, evidentemente, incluso la cuestión mundial, lo que son, el análisis de lo que sucede en el mundo, está ya muy, muy, muy concretado en EMET, pero hay otros temas que también son de interés, como en el caso, por ejemplo, de la ciencia, la sociedad, y la tecnología, que no están tan concretos en nuestra página, quiere decir que no hay lecturas, o muchas lecturas de estos temas, nos hemos enfocado más a lo político, pero la idea es de que, bueno, en unos, en unos meses más, podamos tener lecturas muy inteligentes de la calidad de la que tenemos en la política, en secciones como sociedad, como cultura, como ciencia, como tecnología, para que los jóvenes, pues, de alguna forma tengan más opciones, ¿no?, de todos los temas, porque no a todos los jóvenes les gusta la política y tampoco creemos que tengamos que meterles la política a fuerza a los jóvenes, pero creo que sí es importante que estén, que lean cosas que puedan ayudarles en un futuro y en un presente a tomar decisiones correctas sobre lo que va a hacer de su vida y lo que va a pasar, y de su papel en, pues, en el movimiento de este país, ¿no?, hacia dónde vamos a ir, hacia dónde nos vamos a mover, entonces, por eso es como una, yo tengo mucha fe en los jóvenes, mucha confianza en los jóvenes, en los jóvenes, en la juventud, no como un, digamos, discurso ya trillado, ya incluso muchas veces hipócrita y utilizado por políticos y por muchas personas, ¿no?, de que la juventud, nuestro futuro, no, no, yo lejos de esto creo que en verdad la juventud tiene la fuerza, la juventud tiene la capacidad, tiene la fuerza, es importantísimo, tiene el empuje, tiene, está en la edad en donde tiene todas las ideas, en donde tiene todas las ganas, en donde tiene toda la adrenalina y que eso, de alguna forma, si lo podemos orientar a algo positivo, podemos hacer que ellos sean el motor de la transformación del país, con nuevas ideas, con nuevas propuestas, con distintas formas de pensar a lo que ya estamos acostumbrados a pensar nosotros y que no nos ha funcionado en los últimos 30 años y creo que el empuje de los jóvenes es fundamental, por eso el propósito de ir a ellos, de darles oportunidad de expresarse, de darles la oportunidad de ser quiénes son, que nadie les tenga que decir quiénes son, que nadie les tenga que decir mentiras sobre ellos, que ellos sean los que de alguna forma en sus manos tomen el porvenir de este país, que forjen su futuro, que forjen su destino y creo que el quitar esas telarañas, este, santo, Goku, que tienen los jóvenes, pues de alguna forma por la por la misma manipulación y por la por nuestra cultura, de que no pueden lograr, de que son irresponsables, de que no pueden lograr cosas, de que no pueden tomarse nada en serio, esas telarañas que nos han impuesto la propia sociedad, es lo que queremos, que se quiten, que se quiten esas telarañas, que puedan ellos ver su capacidad, que puedan darse cuenta de su talento y que lo ocupen para el bien común, para el bien de los demás, para el bien propio, porque es válido, por supuesto, pero también para el bien de los demás, de los que le rodean, de su comunidad, de su familia, de sus seres queridos y también de los de afuera. Entonces creo que, por eso te decía que el proyecto más que una cuestión periodística es una cuestión que tiene que ver mucho con una transformación, una nueva clase de pensamiento, distinta a la que no nos ha funcionado en los últimos dos años, y por eso el interés en ir a estos. Por cierto, quiero decirte rápidamente que estamos ahorita empezando una campaña otra vez en preparatorias, en lugares públicos, en donde hay muchos jóvenes. Perdona si te interrumpo un poquito, nos dicen que de plano se está cortando demasiado, vamos a aprovechar precisamente para que no se va, para que se escuche bien eso de las preparatorias y seguirnos con el tema de los jóvenes. Vamos a hacer un corte, Goku, nada más ponle de plano dejar de grabar.